Hola, buenos días. Soy Antonio de Luis, director gerente de FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo de España. Y estoy aquí para felicitarnos por el 60 aniversario de OIT Cinterfor, una organización que aglutina 67 entidades relacionadas con la formación y el empleo en 27 países de América Latina, Caribe, España y Portugal. Y en especial quería felicitar a Ancaro Limpóstuma y a su equipo por el liderazgo tan fuerte y la dinamización que han hecho de esta organización que se ha notado mucho a partir de la etapa del coronavirus. Con un trabajo de videoconferencias, encuentros sucesivos, formación para cuadros y mandos, han hecho una labor excepcional y hay que felicitarles o felicitarnos por estar en una organización liderada, como digo, por An, que está dando muy buenos resultados en cuanto a apuesta en común. Desde FUNDAE, además, hemos apostado firmemente por OIT Cinterfor, hemos hecho un convenio nuevo que va a trabajar en lo que consideramos que es las partes más esenciales de nuestra labor como gestores de talento. Vamos a trabajar el diálogo social y la negociación colectiva, un eje, porque el tripartismo es un eje de la gestión de la formación en el ámbito del trabajo. Vamos a trabajar sobre detección de necesidades de formación en un mundo cambiante, necesitamos saber en qué hay que formar. Vamos a trabajar en la formación verde y la transformación ecológica y también en las taxonomías de la formación, la taxonomía europea ESCO y otras taxonomías para tener un lenguaje en común. Por tanto, consideramos que este espacio es un punto de encuentro muy interesante para todos nosotros y nada más, solo felicitar de nuevo a Anne-Caroline, a su equipo, a todas las instituciones que componemos OIT Cinterfor, estos 60 años de trayectoria en común y la aparición y la suscripción de trabajar todos juntos en solucionar los retos que tenemos delante. Muchas gracias.